No van a haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar. Entonces, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso, no está sucediendo. Lo que padecimos en diciembre y no fue por el COVID es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldos u otras prestaciones u otras prestaciones. Entonces, distinto totalmente a lo del COVID. Ya hay una recuperación poco a poco, todavía hay una pérdida de empleos que anda por el orden de los 40 mil empleos y ya hay una recuperación. Yo espero que terminemos el mes sin pérdidas de empleo.